Sí, este primero de julio, después de 43 años, se inauguró la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Sí, escucharon bien, luego de 43 años, orgullosamente, México tiene una nueva refinería. Algo histórico, logrado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, junto a la Cuarta Transformación. El presidente López Obrador hoy le mostró a México y al mundo que sin corrupción, sin nuevos impuestos y sin deuda alguna, se puede construir una nueva refinería en tan solo tres años. Y para sentirse más orgullosos y más informados, vamos a escuchar a la persona que fue su mano de derecha en este proyecto, Rocío Nale. Una persona que demostró ser inteligente, responsable y que logró junto al presidente y todo su grupo de gente, este gran objetivo. No cabe duda que este proyecto nació con suerte, porque las condiciones se fueron dando al mismo tiempo que nuestra pasión iba creciendo para convertir en realidad lo que hoy estamos viviendo. La instrucción recibida fue iniciar inmediatamente con los estudios y preparativos en el sitio, al mismo tiempo que buscábamos a las mejores empresas del mundo en construcción de refinerías para licitar la de Dos Bocas, que procesará 340 mil barriles diarios de crudo tipo pesado de 22 a 24 grados API y que producirá 170 mil barriles de gasolina y 120 mil barriles de diésel de ultrabajo azufre. Una refinería con alta eficiencia energética y la más moderna tecnología del mundo. El 2 de diciembre del 2018, iniciamos con la limpieza y despalme del terreno. La maquinaria entró a remover el material al mismo tiempo que se preparaba la primera licitación para el relleno de esta gran plataforma. Se aprovecharon varias cosas. Por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ya tenía un proyecto desde hacía muchos años que no había podido concretar, para dragar el canal de navegación en el puerto de Dos Bocas y que con ello pudieran entrar barcos de mayor calado. Ese proyecto resultó el adecuado para que nosotros pudiéramos dragar 13 millones de metros cúbicos y con la arena del fondo del mar pudiéramos conformar esta plataforma que tiene una elevación de casi 5 metros sobre el nivel del mar. Así que la refinería también concretó este proyecto tan necesario para el puerto. El dragado se licitó cuatro meses más tarde y quien ganó la licitación para hacer este gran trabajo fue la empresa Van Ort de origen holandés, la misma que en 1985 construyó la plataforma de la terminal de Pemex aquí en Dos Bocas y la misma que ha trabajado en la construcción en las islas de Dubái, entre otros proyectos internacionales. Durante el dragado que inició en junio del 2019, se arrojó vía directa del fondo del mar hacia este sitio por 24 horas durante casi ocho meses arena y agua. Por medio de un desarrollo de ingeniería hidráulica, se conformaron en el sitio una serie de canales donde el agua fluía hacia un vertedero. Ahí estaban grandes bombas que hacían que el agua retornara hacia el mar a través de unos ductos flotantes y la arena se quedara en el sitio para posteriormente hacer la compactación. Ese fue el primer gran acierto de haber construido en este sitio la refinería. Y mientras eso ocurría, se trabajaba en la ingeniería básica y desarrollo del proyecto. Se determinó el proceso, cuántas plantas químicas de transformación, cuántos tanques de almacenamiento, con qué tecnología se contaba en cada planta, qué tipo de operación, qué licencias Pemex tenía ya contratadas y otras decisiones técnicas. Una vez determinado lo anterior, se licitó el project manager, es decir, el director y ejecutor del proyecto. Se seleccionaron a las cuatro mejores del mundo, especificando el tiempo y el alcance de la obra. De las cuatro empresas seleccionadas, ninguna cumplió con lo solicitado. No garantizaban el tiempo ni el costo. Y el ajuste sólo se reducía a plantas químicas y tanques, sin obras asociadas, ni cogeneración de electricidad y vapor, ni la zona administrativa. En algunos casos, el tiempo de entrega de la obra era hasta en el año 2026. Ante tal situación, el presidente tomó una decisión. Nosotros tenemos que construirla. Fue la orden emitida. Dio la instrucción que toda la subdirección de proyectos de Pemex, todo el Instituto Mexicano del Petróleo y los técnicos de la Secretaría de Energía, nos concentráramos en este proyecto y tomáramos el reto de asumir la dirección del proyecto como los project manager. Les comparto que en esos días me mandó llamar y en el despacho presidencial, sí, ahí donde también despachó Benito Juárez, me dijo, te vas a hacer cargo de este proyecto y tengo la confianza en ti y en nuestros técnicos mexicanos para poder cumplir con este compromiso al pueblo de México. Cada quien debe hacer su parte y a ustedes les toca esto. Prográmense y en tres años construyanla. Y así fue. Les comento que hace unos meses nos contactaron para que en este importante día se pudiera exhibir aquí en la refinería la obra La Aurora de México del maestro David Alfaro Siqueiros. Gracias, Alba. En esta importante pieza se muestra el legado de un puente que une el espíritu obrero nacionalista, el paso histórico del cardenismo y la recuperación de la soberanía energética del siglo XXI. Esta obra de arte se podrá apreciar hoy aquí en la sala de maquetas. Dentro de la construcción en el pico más alto de la ejecución, se tuvo en sitio 35 mil 236 trabajadores de diferentes especialidades en forma directa, todos mexicanos, el 12% mujeres y el resto varones. En forma indirecta se generaron más de 230 mil empleos en las 32 entidades de la República. Por ejemplo, todos los talleres de metal mecánica en Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Tabasco y Puebla, y Ciudad de México estuvieron trabajando todo este tiempo para el proyecto. Empresas especialistas en estructuras en Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz, estuvieron en su totalidad dedicadas a esta obra. Licitar el gran volumen de concreto resultó muy atractivo y en consecuencia reductuó en un buen precio. La empresa Holcim ganó este concurso, sin embargo fue un gran volumen y el ritmo de trabajo tan intenso que fue necesario que CEMEX, Cruz Azul y Moctezuma se integraran al proyecto para poder abastecer las cantidades que se requerían. La proveeduría de acero, varilla y accesorios fueron nacionales, a tal grado que esta obra tiene un 72% de contenido nacional. La filial de PTI, de Pemex, quien ha administrado este proyecto, ha recibido a la fecha 10.200 millones de dólares, los cuales 8.915 han sido de gasto e inversión y 1.426 millones de dólares de pago de impuestos. Todo este recurso proveniente de nuestros impuestos sin generar deuda. El acierto de construir esta refinería en forma inmediata y antes de pandemia nos ayudó para obtener en su momento los mejores precios. Hoy sería imposible construirla en el mismo tiempo y al mismo costo, ya que la guerra y la situación mundial han elevado el acero en más del 200% y el transporte marítimo ha subido hasta en 500%, así como se ha presentado un fenómeno de desabasto mundial. En esta inauguración de esta primera etapa constructiva, donde se cuenta con el 100% de equipos críticos, material y accesorio, damos inicios a las pruebas del sistema del control de proceso, donde la obra civil ya está concluida en el montaje de los grandes equipos, continuando con la instalación de tuberías y electrónicos de integración general, pruebas y arranque. Estos pasos a seguir los marcan de todo la seguridad industrial y física y tomando en cuenta ese factor principal, se irán realizando dichas integraciones y pruebas, así es como trabaja y funciona una refinería. Es un orgullo que los mexicanos hayamos podido tomar este reto, construir y supervisar esta obra. Hasta la fecha tiene 1.455.016 planos arquitectónicos y de ingeniería, isométricos y documentos entregables. Gracias, señor presidente, por todo su apoyo, confianza y respaldo. Como profesionista y sobre todo como mujer, este tipo de retos siempre son más desafiantes. En este campo, como en otros, las mujeres debemos de dar el doble de esfuerzo, mostrar el temple y firmeza, no dudar y no distraernos para lograr el objetivo. Mi reconocimiento y agradecimiento a todos los ingenieros de la Subdirección de Proyectos de Pemex, del IMP, de todas las empresas contratistas, pero sobre todo a los trabajadores y a sus familias, a estos héroes que han hecho posible este proyecto cada día, a todas las instituciones del gobierno, del Estado y del municipio, por su apoyo invaluable, y a la ciudadanía de la región por su atención en los servicios. Gracias a los millones de mexicanos que han creído en este proyecto y que nos han impulsado a continuar cada día. Hoy hacemos historia. Muchas gracias. Aplausos Ahí escuchamos a Rocio Anale contar con orgullo este gran proyecto de la refinería Olmeca en Dos Bocas Tabasco. Una nueva refinería como la de Dos Bocas es una buena noticia para el país y todos tienen que estar felices y orgullosos, del primero al último. ¿Y por qué te digo esto? Porque por fin un presidente logró que sus impuestos se estén viendo reflejados. Sí, 100% López Obrador está respetando a la gente. Lo que logró el presidente de México es algo histórico. En tan solo tres años México tiene una refinería nueva. Sí, un orgullo a nivel mundial. Opositores podrán decir una u otra cosa, pero hay que ser inteligentes y festejar esto. Realmente es un orgullo a nivel mundial. Es una demostración al mundo que cuando un presidente ama a su país, es honrado, trabajador y solidario, se pueden lograr estas cosas. A mi parecer, el mejor presidente del mundo. Gente, como siempre le digo, apoyar 100% a López Obrador, porque como López Obrador no hay dos. Gente, dejen su like, compartan el video. Abrazo gente, se los quiere.